hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy día tenemos algo interesante algo distinto como saben las personas más antiguas en el canal las que llevan más aquí no siempre hago vlogs así nomás jugando experimentando con contenido de pvp sino que de vez en cuando me encanta hacer algunas discusiones tocar algunos temitas y proyectar hacia el futuro de cómo se va a desarrollar el juego hoy día tenemos un tema bastante polémico yo creo que este vídeo va a ser polémico no de una manera mala porque lo que yo quiero es que haya alguna respuesta de ustedes yo pueda leerlo en los comentarios y podamos opinar y construir en base a eso pero en fin todos sabemos que porque mongod es un juego en el cual puede gastarse bastante dinero yo me he gastado bastante dinero la gente que hace mucho rey se gasta bastante dinero pero la cosa es es pokemon go un juego pay to win algún día lo será y vamos a discutir sobre eso sobre todo por algo que se encontró en el código que puede pasar bastante pronto pero antes de comenzar tengo creo que cuatro huevitos de siete kilómetros vale vamos a ver qué sale a lo mejor un shiny diglett me out diglett y pichu nada del otro mundo antes de entrar a ver lo que hay en el código y la razón por la cual hago este vídeo vamos a hablar de qué es el pay to win y mi opinión sobre pokemon go en ese aspecto tu win es literalmente la traducción de paga para ganar hay muchos juegos de móviles sobre todo que si tú no le metes dinero al juego si tú no utilizas dinero real en el juego no vas a poder avanzar bien como es el caso por ejemplo de clash royale que si bien puedes jugar gratis para jugar competitivo necesitas las mejores cartas las legendarias etcétera y para eso necesitas dinero por otro lado en pokemon go pues si puedes comprar pases puedes comprar incubadoras puedes comprar pokebolas puedes comprar inciensos y cebos y obviamente también puedes comprar aumento de espacio en la mochila de pokemon y cambiarte de equipo pero si lo piensas bien ninguna de esas cosas te da una ventaja real sobre la otra gente con la cual tú puedes decir voy a ganar porque pokemon pokemon go por ahora no se trata de ganar y además la gracia que tiene esto es que son implementos que te ayudan a jugar más es decir si tiene más pases puede jugar más pases si tienes en más trozo estrella puedes tener más polvo estelar pero no es un pay to win nos paga para ganar es paga para jugar más yo por el hecho de tener trozo estrella de todas maneras tengo que salir a jugar para hacer los polvos puedo tener infinitos trozo estrella y si no voy a farmear horas y horas y horas no voy a sacar polvos estelares al igual que puedo tener mil incubadoras y si yo no salgo a caminar no voy a tener como abrirlas y también pues puedo tener mil espacios de pokemon 2000 2500 creo que es el máximo y si no salgo a trabajar pokemon no voy a tener que utilizarlo y no voy a tener lo mejor pokemon no voy a tener lo mejor y si ve entonces en este juego lo que se hacía hasta ahora es pagar para jugar mejor para poder jugar más por decirlo hacer más raids abrir más huevos etcétera pero no te daba una ventaja real sobre alguien más o no te excluía de nada tú podías seguir abriendo tus huevos a tu ritmo y además los pokemon son los mismos para todos si sale un pokemon de buena idea ahí es para todos y no porque yo haya gastado más dinero voy a poder atraparlo y alguien que haya gastado menos no lo va a poder hacer yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo pero pedro es que eso no es tan así porque porque si tú tienes más pokemonedas puedes hacer más incursiones y eso te puede dar la más posibilidad de tener un pokemon legendario shiny o más caramelos raros o más mt pero en realidad eso no es tan así y eso lo tienen que tener claro yo creo que ya lo saben les voy a poner el mejor ejemplo mewtwo shiny yo me demore 67 mewtus en sacar a mi mewtwo shiny mi hermano uno un rey suficiente para tener a mi youtube shiny quien ganó ahí el que se gastó más dinero o sea yo o mi hermano obviamente mi hermano yo creo que eso es un factor suerte vale que tú tengas más bases puede aumentar tu posibilidad porque porque puedes seguir intentando pero no te garantiza nada y ahí está la diferencia puedes pagar lo que quieras y simplemente que no te salga o no puedes pagar nada y te va a salir a la primera lo mismo con los mts o sea yo hago reyes como loco y tengo cero mts con gente que hace reyes repocas y siempre le dan de a tres mts cargados por lo tanto es algo aleatorio meterle dinero al juego no te da una ventaja 100% garantizada o real y ese es mi punto ok ya vamos a ir al punto pero me moví un poco para esta red de 6 bolas ya que están dando bastante politos tengo el pase gratis y además pues puede salir shiny para pvp es hermoso shiny o no ya está bien este es mi seguida no sé cuántos mil y nunca me ha salido ya ni de raíz puede seguir adaptándome pases infinitamente quizá nunca me salga vamos a lo que nos reúne el día de hoy en los últimos días bueno hay gente que se mete en el código del juego todo el rato para ver las novedades que se van a venir y una de esas novedades que se encontró es un ticket y este ticket tiene un precio pero el futuro aquí tengo que insertar esto porque no lo dije bien pero el ticket tiene toda la pinta de ser una forma de entrar un evento global ya sea un safari o un acceso a un nuevo pokemon porque no se sabe exactamente qué es pero si se sabe que es un evento al cual solamente vas a tener acceso con el ticket obviamente ahora es esto bueno o malo hay ocasiones en donde yo diría que esto fue una buena idea y ocasiones donde diría que es una mala idea voy a hablar un poco de las dos vamos primero con lo malo a ver no es malo en sí el hecho de que pues compres este ticket y te aparezcan spons de safari zone porque toda la gente que no ha podido ir nunca pues podría disfrutar de esto lo malo es el hecho de que te hagan pagar por eso y obviamente no todos tienen acceso a poder comprar este ticket y tener un safari zone por lo tanto estás poniendo una muralla para aquellos niños pequeños o gente que simplemente no tiene acceso a dinero suficiente para meterle al juego y comprar este ticket y ya estás haciendo una diferenciación más o menos fea muchos de ustedes me estarán diciendo pedro pero qué pasa con los safari zone normales eso ya tienen un paywall es decir ya tienen una muralla de pagar o sea tienes que viajar y algunos pues tienen que pagar incluso entrada pues sí la verdad es que si eso también a mí en realidad es raro yo he tenido la suerte de ir y es una experiencia bonita y por eso a mí me gustaría mantenerla porque en realidad que sea físico que estén estas decoraciones y que toda la gente se reúna es lindo pero sí es un paywall y aquí es donde entraría la única forma en la cual yo aceptaría lo que sería si hubiera un safari zone por ejemplo no lo sé digamos que en méxico porque probablemente lo haya y en ese entonces pues ten este ticket como opción para la gente que no va pues ahí me parecería una buena idea en qué sentido la gente que va a ir se va a gastar su dinero en ir y va a poder ir y va a tener todo este spawn brutal y probablemente misiones especiales muchas porque paradas lo que tiene un plus y para los que no pueden ir voy a vender este ticket al mismo precio que el ticket del safari zone pues está bien porque porque pues puedes si tú no puedes asistir a estos eventos entonces puedes hacerlo desde tu casa pero miren en realidad yo creo que el problema para mí no es que se hagan eventos porque en realidad yo amaría tener safari zone cada vez que pueda el problema es que es feo que te empiezan a cobrar por todo y dejen a cada vez más gente afuera se entendía que antes era porque era realidad aumentada es un juego de ra por lo tanto el mundo real es una parte del juego y cuando había un safari zone se entendía que era limitado porque es una parte del juego el hecho que sea un país un lugar físico pero si ahora me está diciendo que pues esto va a ser no presencial es decir que puede ser en cualquier parte del mundo como que pierden su argumento de por qué eran especiales los safari zone y se ve como que simplemente quieren ganar dinero vale no no sé si es así vuelvo a decir no sé cómo va a ser el evento quizás una prueba quizás después se lo hace para los safari zone no lo sé pero yo estoy diciendo un supuesto estoy agarrando un supuesto a todo esto acabamos de vencer un equipo rocket tengo que subir mi medallita para cuando lleguen los legendarios shadow porque está muy bajita mil de polvos delicioso y muy poco yo creo que no voy a llegar a los mil nunca pero en fin es lo que vamos a parar el tema un poquito porque tengo que hacer una pequeña compra y volvemos bueno gente compramos un drone si estoy hablando despacio porque acá atrás mío están grabando algo entonces no quiero intervenir con lo que están grabando en fin nos compramos el drone que quería hace mucho tiempo están celebrando el cyber monday acá en santiago de chile bueno en chile en general así que aproveché lo compré muy barato es un drone mucho mejor que el que tenía graba en 4k me vino con tres baterías bolsito vino de todo que quiero ya probarlo quiero probar pero en fin es momento de concluir es un tema raro la verdad no creo que se el juego se vuelva pay to win porque vuelvo a decir no es como que van a ganar por comprar más cosas no es como que nadie te gana a ti como jugador por comprar más cosas pero sí creo que ya si empiezan a hacer eventos todo el rato pagados como que se van a pasar un poquito no sé díganme lo que opinan ustedes en los comentarios y lo otro hoy día no va a haber 10 segundos porque no sé cómo le va a ir este video ya que es raro y no quiero poner 10 segundos en un video que no sé cómo le va a ir fin eso espero que les haya gustado este video mañana va a ver la hora legendario de Mewtwo a ver cómo nos va y como siempre si les gustó este video por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de pokemon go chao gente los quiero mientras edito este video lo voy a poner acá esto es un inception estoy editando este video armando vale tenía que incluirlo porque jamás jamás haya visto uno de estos 2020 pero que está pasando y 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